Y yo tengo fe, Lucia ven a mi Tú eres siempre sana Y aún voy a mí, a mi culana Buzo a mí, a un culana Y lo no lo sé Tú ha venido a mí Jerusalén, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si salvame Lucia ven a mí Tú eres siempre sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé Tu mamá Tu mamá Quiero usar el mar Quiero verte ya No sé cuántas noches Más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme Más fuerte Siempre Quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad Tú siempre estás pendiente Con la lucecita Que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y salvame Zunga mi chila Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé Zunga mi chila Drone está chila Agradecido con toda la atención del centro clínico Le damos gracias A todo el equipo Que hoy De aquí Hoy De los que no pudimos asistir A los ensayos A los profesionales Que vinieron Para que de esta actividad Se viera todo posible Hoy Felicidades a todos ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos!